de operaciones especiales, México, los bloqueos en las carreteras por la inconformidad de lo que le llaman el gasolinazo, lo que viene siendo el incremento a todos los productos que generan, que generan energía, como es gas, electricidad, y sobre todo gasolina y diésel. Raúl Gutiérrez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlos. Efectivamente, inconformes bloquean, pues en total, siete carreteras por este gasolinazo, y suman ya siete bloqueos en carreteras del Estado de México por la protesta contra el gasolinazo del año nuevo. En las vías principales, la México-Querétaro, la México-Toluca, Texcoco- Lechería, y Toluca-Naucalpan, que desde las primeras horas de este lunes permanecen bloqueadas por transportistas y ciudadanos en rechazo al aumento del hidrocarburo. Se suman otras tres, la México-Cuautla, Toluca- Palmillas, y la vía López-Portillo, la primera a la altura del municipio de Tepetrixtla, y esta última cerca de la comunidad de Guadalupe-Victoria. Las decisiones del gobierno federal, pues han provocado el rechazo de la mayoría de los habitantes del estado, y con ello la convocatoria para bloquear gasolineras y vías principales de los municipios. Hecho que hasta el momento ya se reportan siete incidentes, los que estamos mencionando, y en espera de que puedan surgir más con el curso de los días, desde ayer estábamos viendo ya algunos bloqueos, por ejemplo, la México-Querétaro, que estuvo bastantes horas bloqueada, no solo también las carreteras, sino algunos estados, este, Eduardo. Sí. Son los inconformes que han estado bloqueando. Ahí tenemos en Guadalajara, en Puebla, también este manifestantes aquí en la zona centro de la capital de reforma, van hacia el Zócalo capitalino, es el dato que se tiene, ah, Chihuahua, no olvidemos también, son más de cien trailers que se unen a la protesta y anuncian bloqueos de diferentes carreteras contra el aumento de gasolina. Un dato curioso, Eduardo, también en la Ciudad de México, en diferentes gasolineras, ciudadanos se unieron con parcan, este, con letreros, pancartas, para expresar su inconformidad por el aumento de la gasolina. Sin lugar a dudas, la molestia es tremenda, pero también hay que tomar en consideración que las necesidades del gasto están a la orden del día, ¿no? No, no, no podemos dejar de pagar los bienes y servicios que como sociedad nos corresponde. Te agradezco mucho, Raúl Gutiérrez, la información y vamos a estar al pendiente tu portal para poder acceder a él, nos podrías dar la dirección de electrónica, por favor. En Facebook nos encuentra como Operaciones Especiales México, en YouTube también, Operaciones Especiales México, y en la cuenta de Twitter, arroba OPS MX. Agradecemos muchísimo. Un video, Eduardo, donde ya se soltó una trifulca en la México-Toluca, donde llegaron policías para, este, retirar a los que estaban bloqueando, y se desató ahí un, una trifulca. Un enfrentamiento. Ya está en las redes sociales, ahorita lo compartimos para que lo puedan, este, ver todo el auditorio. Los vamos a tomar y lo vamos a transmitir en vivo en lo que realizamos esta transmisión. Te agradezco mucho, Raúl Gutiérrez, tu participación, y por supuesto, la colaboración que día a día vas a tener con nosotros. Saludos cordiales, un fuerte abrazo. Es Raúl Gutiérrez.